Este día tan especial para los trabajadores de la educación, dejarles nuestro saludo para las maestras y maestros de toda nuestra provincia y sobre todo para todas aquellas maestras y maestros que hemos tenido en la vida, que son los que nos enseñan, los que nos educan y que nos dejan una huella en la vida que nos permite después seguir aprendiendo y después también poder enseñarle a los demás. Así que para nosotros en este Día del Maestro es un día muy especial y queremos poner en valor el esfuerzo que hacen todas las maestras y maestros de nuestra provincia que en estos momentos de pandemia, en estos momentos difíciles, a donde tenemos muchas dificultades en la conectividad para que ellos puedan enseñarle a los chicos y para que todos ellos se sigan educando, queremos también valorar el esfuerzo y sobre todo la importancia que tienen los cuadernillos educativos, los cuadernillos educativos que justamente vienen a generar la inclusión de todo aquello que puedan tener dificultades de conectividad. Las posibilidades de que estos cuadernillos lleguen a cada una de las familias de nuestra provincia, que estos cuadernillos estén en los hogares de los más pequeños para que puedan seguir educándose, para que puedan seguir aprendiendo, es una de las labores que desde la Organización para el Desarrollo Sustentable estamos llevando adelante desde el comienzo de la pandemia. Y esto es muy importante porque seguimos trabajando para reducir desigualdades, pero por sobre todas las cosas para que ningún niño o niña y adolescente de nuestra provincia pueda quedar atrás. Gracias. 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 Gracias.